Bueno, buenas noches a todos otra vez. Después de muchos intentos con Fernando, logramos tener la presentación. Vamos a hacerlo como en los viejos tiempos, cuando alguien nos ayudaba en un computador y uno le decía, siguiente, entonces esa es la actividad que vamos a hacer. Yo voy a proyectar, ustedes están viendo ahorita mi pantalla, y Fernando va a contarnos desde el clavelito toda la información de lo que estamos viendo. Voy a dejar de proyectar para darle paso a Fernando para que nos veamos entonces. Fernando creo que ya está. Fernando está como moderador. Sí, Fercho, ya podemos vernos. No sé si pueda desprender la cámara y arrancamos. ¿Qué hubo, Fercho? Bueno, buenas noches a todos. Otra vez súper bienvenidos. Los saludo aquí desde el clavelito. Para los que no estuvieron ayer, estuvimos con problemas con la comunicación. Voy a presentar así rápidamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos en un territorio en los llanos orientales. Yo soy, mi formación, soy artista plástico y hace más o menos unos siete años hice una transición y me dediqué a la permacultura, especialmente a la bioconstrucción y a las tecnologías apropiadas. Y bueno, estamos aquí como en este lugar que estamos guardianeando, utilizando la permacultura como principal herramienta de diseño y en donde pues hemos venido como infraestructurando como el lugar, ¿no es cierto? Entonces, tiene gran parte, el 50% del lugar en infraestructura es infraestructura vegetal. Y la otra parte es un bosque que no se ha perturbado. El espacio es realmente pequeño, son 20.000 metros cuadrados. Estoy en un lugar que es perímetro urbano. No estoy muy alejado de la ciudad. Entonces, estoy en una zona bastante vulnerable, de bastante contacto. Estoy muy cerca a uno de los segundos barrios más grandes por invasión que existe en Colombia. Y bueno, una población bastante vulnerable. Y bueno, aquí lo que hemos hecho es hacer un refugio, un refugio para la fauna, para la flora. Como pueden escuchar, y les pido disculpas, si a lo largo de la charla tenemos interrupciones como en el sonido, estamos pues, lo que escuchan es una rana, un sapo endémico de acá de los llanos, que se llama el sapo vaquero. Y bueno, este es su hábitat. Y desde que se logró como el espejo de agua, la biopiscina en el lugar, pues se ha activado como toda la biodiversidad, toda la vida en el lugar. Entonces, ellos nos van a estar acompañando durante esta charla. Listo. Esa fue así como la presentación. Vamos a entrar como a ver las terminaciones naturales. Entonces, siguiente. Entonces, yo voy a compartir. Aquí nos vamos dando, vale. Yo voy a compartir, pero entonces apaga tu cámara para ahorrar ancho de banda. Listo, gracias. Listo. Bueno, estamos en la primera imagen. Esta es una parte de una de las paredes de los sanitarios ecológicos aquí del clavelito. La pongo de primeras como para que un poquito en el chat si podemos gastarnos estos 10 primeros segundos y poderla ver y poder escribir qué es lo que sentimos al ver esta imagen. Un poco cuando uno está trabajando el barro, que es un material natural, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando trabajamos el barro crudo, la gran pregunta es si podemos lograr acabados finos, acabados naturales, o si vamos a tener que recorrer al cemento o alguno de estos tipos aditivos para hacer este tipo de terminaciones. Y pues definitivamente trabajar con el barro es algo maravilloso. Es algo que te lleva como cuando estás trabajando en esta técnica y cuando estás trabajando con tu herramienta, que principalmente son las manos, llegas en un momento en que te dejas seducir, coquetear, te entregas por completo a este trabajo, ¿no es cierto? Que pues para mí es como realmente un trabajo artesanal que pues lo hemos perdido. Realmente no estamos rescatando nada nuevo, sino lo que hacemos es como rescatar esos saberes ancestrales y técnicas y ponerlas con tecnologías actuales y conocimientos actuales y ponerlas en el escenario, bueno, en nuestra construcción. Entonces, estamos trabajando con un elemento vivo, ¿no? Que está respirando, que en condiciones naturales pues se contrae y pues realmente no estamos construyendo, pues sí como en el término vulgar construyendo, pero realmente lo que estamos es dejando el alma como artesanos y moldeando este espacio. Siguiente. Un poquito como para ver lo de la construcción, pues toda la vida hemos construido con materiales naturales, toda la vida hemos construido con el barro, el barro siempre ha estado presente, el cemento realmente es algo moderno. Siempre tuvimos como esa posibilidad de tener la cal, la arena y el barro, pero antes no existía como este material. Entonces, esta imagen es de la mezquita de Dijén, que es una mezquita que tiene 75 metros por 75 de frente, 5.625 metros cuadrados, construida solo en barro, en barro crudo, y es una de las, considerada como una de las maravillas del mundo, ¿no es cierto? Y vemos como ha trascendido en el tiempo. Más o menos desde 1900 está actualmente parada y un poco es como no ver solo el barro como un elemento constructivo a partir del cual se forman muchos de los lugares y asentamientos humanos que hasta hoy día están de pie, sino también como piezas, espacios de conservación y estudio, sino también son como estos espacios en donde no solo son habitados, sino son creados por la cultura y así trasciende su cultura. Siguiente. Entonces, como podemos ver, pues hasta hoy, el día de hoy, mucha de la población y gran parte, gran porcentaje de la población ha vivido más en casas de barro de lo que nos imaginemos. Y pues es llegar a un lugar y poder tener esos materiales que no solamente son naturales, sino son locales, porque tenemos que pensar precisamente en donde nos encontramos para uno, pues el tipo de técnica que vamos a utilizar para construir y dos, como precisamente también esos acabados. Entonces, ¿cómo podemos transformarse esos espacios en barro en lugares increíbles y totalmente llenos de vida y de mar? Aquí, cambio. Entonces, aquí un poco vemos, esta es algo interesante, esta es en África, son las casas sucoala y también bastante tradicional en donde, pues, se trabaja primero el barro crudo y en donde, pues, también están utilizando cientos impermeabilizantes. Aquí la mezcla del barro con los estabilizados que utilizan, que por lo general es boñiga de vaca, lo llaman banco y las técnicas de pintura y brocha son, las brochas son palmas, son fibras y los pigmentos los pueden lograr con piedras molidas y los impermeabilizantes con cortezas de semillas de árboles que son sagrados para ellos. Y, bueno, es un trabajo en donde se llama trabajar a la comunidad, ¿no es cierto?, una minga que podríamos decirlo y en donde, pues, el legado cultural siempre va a estar muy presente. Siguiente. Esta es aquí, entonces, vamos a, llegando un poquito más cerquita, esta es acá, los que la conocen, este lugar es Barichara, en el norte de Santander. Y, bueno, aquí, pues, ha permanecido este arte, que es el arte de la tapia pisada, que es una de las técnicas de construcciones para mí más laboriosas y increíbles, y en donde, pues, realmente el trabajo se ve cuando se desmonta el encofrado, la caja de madera, ¿no es cierto?, y podemos ver lo que queda como resultado del trabajo de un artesano de que ha pasado su conocimiento a las siguientes generaciones, y puede sentir la satisfacción de tener un trabajo increíble y fuera de eso, reconectarse con todos los saberes de las culturas indígenas. Siguiente. Y aquí voy con esta imagen, este es el pájaro hornero, que durante la época, cuando pasan las épocas de lluvia, pues va y busca lodo, lo mezcla con unas raíces, con fibras y va poco a poco construyendo su nido. Es uno de los arquitectos más eficientes que existen, ya que diseña un lugar cálido, dinámico, que puede aguantar varias primaveras y en donde definitivamente es un refugio. Y vemos que pues definitivamente la naturaleza tiene aquí un papel importante porque es el instinto de conservación y es donde podemos darnos cuenta cómo es así de mágico, cómo podemos lograr si estamos convencidos y crear. Por ahí dicen que creer es crear, ¿no es cierto?, si creemos y estamos totalmente convencidos, seguro vamos a realizar eso que está ahí planeado. Y así es que sucede, ¿no es cierto? Yo no soy ni ingeniero, ni arquitecto, soy un apasionado por lo que hago, que me conecto mucho con el material porque pues también puede que las personas no se conectan mucho con el material y como sucede con la leche, ¿no? que no le echan, cortan la leche o cortan la sopa o, sí, no les cuaja el material. También el barro como que escoge a la persona para que trabaje con él y es así, como la persona que escoge trabajar con el barro. Siguiente. Entonces, pues hay que arriesgarse, ¿no es cierto?, y empezar, si sabemos que no tenemos que ser arquitectos con mucho respeto para esa labor, que es increíble, pero pues no hay que ser arquitectos ni ingenieros, sino simplemente hacer, y definitivamente las terminaciones es como una teoría de hacer, de hacer y de acción y de tener contacto con el material y volverte tan sensible con los materiales que puedas reconocer y las mecánicas de los funcionamientos de cada uno de los materiales que participan dentro de la mezcla. Entonces, realmente tienes toda la posibilidad de transformar lo que toques. Entonces, hay que arriesgarse. Siguiente. Y bueno, aquí pues como un precedente, pues como tenemos que entender un poco cómo es la mecánica de la composición del barro. Entonces tenemos que el barro está compuesto por arena, limo y arcilla. Y eso lo podemos diferenciar y por sus granulometrías, ¿no es cierto? Que pues tienen ahí diferentes tamaños. Y en donde vemos que la arcilla es la más finita y que cuando hacemos una prueba de granulometría es la que está en el primer nivel. Luego tenemos el agua y flotando en el agua tenemos la materia orgánica. Y pues si tenemos un suelo con una buena calidad de arcilla, pues ese suelo nos sirve. Puede ser un suelo que sea solo arcilloso o franco o arenoso, ¿sí? Entonces, eso nos va a determinar dentro de nuestra mezcla y cuando determinemos las pruebas que vamos a hacer, ¿sí? Nos va a decir que cuál debe ser la cantidad de arcilla que necesitamos agregarle o de arena o los diferentes agregados. Entonces, es como interesante como en la prueba tener como si tenemos un 30% de arcilla ya sobre esa mezcla y todas las condiciones de elasticidad, de erosión, bueno, todas las pruebas que existen para determinar como como realmente si esta muestra de tierra nos funciona. Entonces, pues ya podemos tener como el primer elemento que necesitamos para nuestra construcción. Siguiente. Y pues básicamente la mecánica del barro es así, ¿no es cierto? Tenemos la arcilla. Tenemos cuatro elementos importantes que funcionan dentro de nuestra mezcla. El primero es la arcilla que es la adherencia de la mezcla. La estructura de la arcilla son láminas hexagonales cristalinas que están compuestas por aluminios y materiales y materiales que determinan qué tipo de arcilla puede llegar a ser. Entonces, tenemos muchas variedades de arcilla y que en el momento de hidratarse pues esas esas láminitas se extienden, se expanden y hacen que la mezcla sea manejable y en el momento de secarse lo que hace es pues desquebrajarse y como como impactarse la mezcla, ¿no es cierto? Entonces, se generan fisuras, hay una contracción. Entonces, para eso utilizamos la arena. Entonces, la arena es un material también natural en donde podemos decir que la mejor arena o sea, tenemos muchas arenas, tenemos la arena de río, tenemos la arena de mar, tenemos la arena de peña. Lo ideal es trabajar con una de las arenas que tenga los cantos más afilados en toda la arena de peña para que tenga como esa calidad de amarre estructural y tenga y cumpla así su mecánica. Las otras arenas nos pueden servir, pero la mejor arena para hacer esa estabilización podría denominarse que es la de cantera. Tenemos la fibra que utilizamos por lo general la paja, pero pues se puede utilizar el heno, se puede utilizar se puede utilizar mucho las fibras de cereales, cabellos, la pinocha que es la del pino, la fibra de coco, ¿no es cierto? Pero lo ideal es trabajar como fibras que sean huecas, que su consticencia sea bastante sólida y entre y lo que cumple la función, la arena cumple, la arcilla cumple la función de adherencia, pegamento natural es el cemento, la arena cumple el papel de estabilizador y la paja, la fibra cumple ese papel de amarre, ¿no es cierto? Lo que hace es como es el hierro de la estructura y lo que hace es como distribuir dentro de la pared su fuerza radialmente, entonces pues podemos meterle un masazo a una pared hecha con paja y ella no se va a quebrar a partir, se puede desboronar definitivamente, pero quebrar como una construcción un ladrillo no va a suceder, entonces por eso es tan efectiva una construcción en sismo de resistencia hecha en este tipo de materiales. Y tenemos por último el activador que lo que hace es en el momento de entrar en contacto con la arcilla activar como esta atracción que existe entre sus iones metálicos y hacer la expansión y hacer que la mezcla se homogeneice, ¿no es cierto? Siguiente, entonces pues ya teniendo estos cuatro elementos y sabiendo cómo es que funcionan y que los podemos reconocer muy fácil al tacto, ¿no es cierto? Entonces pues decimos tengo el material que llamamos masa madre, masa mortero, el material para construir, entonces listo, entonces ya con esa sensación que tenemos porque pues esto va mucho al tacto y eso se trata de la terminación natural porque los materiales en la terminación natural van a estar lo más finos posibles, ¿sí? Y hay gente que le gusta trabajar con los guantes que sí hay que trabajar en ciertas técnicas por los guantes porque son erosivas pero definitivamente el contacto de los dedos con el material es algo que no no lo vas a poder como cambiar la sensación entonces tienes que tener esa sensación tienes que ir a mezclar tienes que ir y coger los materiales que a veces van a ser materiales como la mierda y estabilizarla que no les va a gustar pero hay que tener el contacto con estos materiales porque es realmente en donde está el resultado que queremos que es ese acabado que todos digan yo quiero ¿sí? y eso es lo que sucede con este acabado que muchas personas llegan y miran los acabados naturales y lo primero que preguntan y eso es en barro ¿sí? esto es en barro lo preguntan y fuera de que lo preguntan lo tocan una vez lo vuelven y lo tocan y no lo creen y dicen esto es posible con barro tiene algún sí y la pintura es natural y el impermeabilizante es natural o sea lo que podemos lograr con la terminación natural es realmente la transformación real del espacio ¿no es cierto? y puede que quede bien o como eso también depende del tiempo si está usted de afán no la terminación natural hay muchas que necesitan de mucha paciencia de mucha de estar ahí en sí misma un poco con la técnica o sea porque uno se concentra tanto que está ahí metido entonces cuando tenemos muy claro los materiales y esa sensibilización y la mecánica de cómo funcionan ¿sí? entonces pues empezamos a a generar lo que queremos ¿sí? siguiente entonces pues las desventajas del material ¿ya? trabajar con tierra tiene sus desventajas es un material que no está estandarizado ¿sí? entonces donde lleguemos vamos a tener que hacer como bioconstructuras una prueba de suelo una prueba de arcilla ¿sí? para saber realmente encontrar los valores justos que necesitamos y pues es muy diferente la fórmula que yo puedo encontrar aquí en el clavelito a como puedo encontrarla en Boyacá o a como la puedo encontrar en Santander por lo general siempre es un 2 a 1 siempre va a ser un poco más la cantidad de cuerpo de arena ¿sí? cuando tenemos un suelo súper arcilloso o cuando tenemos el suelo que cumple todas las las condiciones entonces pues con ese trabajamos pero todos los suelos van a ser diferentes entonces no podemos llegar con esa fórmula que tenemos al lugar sino tenemos que hacer nuestra prueba entonces varía mucho la fórmula de lugar a lugar el barro se contrae al secarse ¿ya? esto va a generar siempre fisuras entonces lo ideal es que tire el defecto para nosotros siempre avanzar un poquito más no trabajar digamos la estructura se seca un poquito para que tire el defecto para que nosotros podamos realmente trabajar la grieta en donde hubo esa contracción y pues si hubo contracción pues o una de dos se pudo secar muy rápido porque estuvo expuesta muy rápido a la deshidratación o puede porque haya tenido muy poca arena entonces hay que tener muy en cuenta eso el barro no es impermeable entonces su principal enemigo es el agua entonces hay que pensar muy bien en los aleros hay que pensar muy bien en los en los zócalos en las patas de elefante que son estas estructuras en donde se cimienta la casa y pues si vamos a tener muros expuestos al agua pues hay que pensar en hacerle sus pinturas hacerle sus impermeabilizantes y pues nada logramos con construir una hacer una construcción 100% natural toda en barro y la pintar con una pintura de acrílico porque estamos como rompiendo como toda esa pues esa esa función que tiene de intercambio y de estructura viva y otro la desventaja la falta de voluntad política institucional y pues ya que pues está hay un monopolio referente a la construcción que es la construcción tradicional el cemento y pues eso ha sucedido a que a que a que pues no se vea el barro como un elemento constructivo ya es más se estigmatiza un poco trabajar con el barro porque pues está visto que es para personas de bajos recursos ya y pues eso es una gran mentira no es cierto y lo que les digo también otra 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 desventaja es como precisamente las personas no estamos perdiendo ese saber ya preferimos construirnos una construcción en ladrillo y cemento tradicional que construir una construcción en barro entonces hay muy poca gente capacitada para esto ahorita vemos más y después de esto van a haber mucho más cambio y pues tiene muchas ventajas más ventajas que cualquier otra tiene una gran eficiencia en cuanto a la ganancia térmica del exterior entonces durante el invierno vamos a tener ondas cálidas dentro de nuestra casa y durante el verano va a estar fresco es un material que almacena muy bien el calor es un material que regula la humedad ambiental es un material que crudo es reutilizable hablo del barro crudo porque en el momento en que nosotros le apliquemos un estabilizante o le cambiamos como la mecánica inicial de los cuatro elementos en ese momento ya no lo vamos a poder reutilizar pero de resto entonces vamos a tener un material que no una construcción que en el tiempo podría compostarse que no va a generar ningún tipo de escombro el barro no presenta efectos dañinos no es tóxico o sea que nos podemos meter hasta por las orejas el barro el barro que nos visa gastos de transporte porque es algo que está dentro del territorio en el momento de hacer nosotros pues toda la planeación las cimentaciones las excavaciones pues va a salir material y si no pues vamos a hacer un pozo cerca en donde podamos extraer el material que necesitamos para hacer la construcción entonces nos vamos a evitar esos gastos por sus ondas por su masa térmica protege de las ondas electromagnéticas es un material increíble como una barrera acústica como una barrera térmica también pues no es no se no se prende si no hace combustión tenemos un ejemplo como es la casa de esta casa la casa de terracota que está en Villa de Leyva que es una construcción que tiene todo un proceso de cerámica y de cocido que este es barro cocido aquí estamos hablando de barro crudo y bueno como hablamos también la principal herramienta es las manos siguiente y bueno tenemos los revoques dentro de los revoques empezamos ya como con las terminaciones naturales entonces ya teniendo pues nuestra estructura después de haber hecho nuestras cimentaciones haber subido el esqueleto después haber hecho la técnica pues vamos a hacer la terminación entonces vienen los revoques entonces dentro de los revoques pues están los revoques gruesos y los revoques finos siguiente y en donde básicamente lo que hacemos es es generar una arcilla líquida para un mejor manejo que la llamamos balbotina la cual en el momento de hacer los acabados finos todo se tiene que cernir y entre más fino sea el ojo de ese cernidor pues más fino va a ser nuestro revoque ya entonces tenemos que pasar todos los materiales arena los estabilizados todo lo que es la balbotina la balbotina es la arcilla líquida pues la tenemos que pasar por medio de ese sedazo y pues la vamos a revolver tenemos que hacer una mezcla homogénea en donde pues utilizamos varios métodos podemos utilizar las pies podemos utilizar una mezcladora podemos utilizar la mezcladora mexicana que es una técnica mediante un plástico y moverlo de costado a costado varias veces y pararse sobre ella siguiente y pues ya teniendo una mezcla pues vamos a a ponerla en el lugar en el lugar donde la vamos a utilizar pero pues bueno aquí podemos ver un ejemplo esto es una pared de ladrillos este fue un taller que hicimos en el clavelito de acabados naturales de revoques finos revoques gruesos y pinturas con yernos minque tuvimos esa gran oportunidad y en donde podemos ver una pared levantada en bloque cubierta con barro si entonces pues ahí estamos levantando el revoque la primera capa después pues viene como hay que texturizarlo tiene que ver como esa textura que recibe ese esa terminación tiene que tener ciertas capacidades de absorción de secado rápido entonces hay que trabajarla como no tenía textura pues se texturiza se grafitea grafila perdón y luego lo que hacemos es aplicar el revoque después pues con mucha presencia hacemos el allanado final y y le vamos dando así el acabado que queremos siguiente y bueno aquí hablamos un poco de diferentes aditivos o sea como les digo la mezcla puede funcionar sencillamente arena arcilla y una fibra y pues dentro de las fibras podemos utilizar cualquier cantidad de fibras y pues esa terminación puede ser también como que nosotros hayamos predeterminado que queremos tener esa 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 terminación no es cierto que queremos que nos quede texturizada que queremos que nos quede con ciertos colores que hagan contraste con el color de pigmento que vamos a utilizar o o de la misma arcilla y pues lo que nos van a ayudar estos aditamentos por si tenemos una mezcla una tierra que es muy arcillosa es que nos ayuda a evitar que se contraigan también entonces esto le va a dar mucho mejor mecánica que funcione y un mejor un mejor soporte al al revoque siguiente y pues dentro de esos aditivos pues aquí vemos utilizamos aquí tenemos una mezcla que la mezcla ideal es dos y medio de arena por uno de arcilla y a esa mezcla lo que hacemos es partir esa de arcilla que es la balbotina líquida en media parte de mierdotina que lo llamamos así que es la mierda de vaca fermentada y que se vuelve como un yogur también y ambas ambos cuerpos tanto balbotina como como mierdotina nos forman una parte y el aditivo que utilizamos es una parte entonces tenemos dos y media de arena dos y media de arena una de mierda de mierda y digo media de balbotina media de de mierdotina y tenemos una parte del aditivo en este caso una parte de cascarilla de arroz y otra parte de paja y podemos ver como la textura resalta en el revoque si entonces tenemos el pigmento es rojo es queda como un terracota y podemos ver como resalta el amarillo de la fibra de la paja dentro del revoque podríamos utilizar perfectamente escamas de pescado y podríamos lograr una textura tornasolada entonces hay muchas muchas formas que realmente es en el laboratorio de cada uno que uno empieza a investigar como como podemos utilizar realmente los materiales que tenemos ahí para acerca nuestra mano para poder pues hacer esta terminación siguiente y hay muchos materiales que podemos utilizar aquí vamos a hablar de los principales pues de los que más manejamos acá aquí está la penca de sábila está el estiércol de vaca y está el engrudo el engrudo esto lo que nos hace nos ayuda es a hacer una resistencia a la oración dentro de la penca de sábila también la podemos cambiar de pronto por nopal que se utiliza mucho en México y aquí hay un lugar en donde en el norte de Santander en la mesa de los santos en donde varias de las construcciones se estabilizan con nopal ya que es un producto que se tiene muy cerca es una cena que por los lados del cañón del Chicamocha bajó un 1% de temperatura por cambio climático y eso hizo que se cambiaran como todas las estrategias de cultivo entonces empezó a sembrar nopal y entonces el nopal ha sido como utilizado para muchas cosas y una de las cosas que se ha visto fuertemente y donde aprendí cómo manejarlo fue allí se estabilizaban los BTC que son los bloques de tierra compactado entonces se estabilizaban con con baba de nopal entonces tenemos la baba entonces está referente al porcentaje de la mezcla vamos a agregar un 6% pero como les digo todo eso depende y es experimentación el estiarto de la vaca fermentado entre más tiempo lo dejemos mejor considerar que en menos de 15 días no sería apropiado y que tenemos que tenerlo sellado porque en el momento en que está abierto se acercan muchos insectos que pueden dejar sus larvas y huevos y en el momento en que nosotros hacemos como todo el acabado vamos a ver cómo esos insectos empiezan a salir dentro de nuestro revoque y bueno bastante frustrante y tenemos el engrudo que es pues la cola con lo que cuando chiquitos pegábamos por ahí en la calle los panfletos o el chavo del 8 y es es muy sencillo de hacer es se utiliza harina y lo que se hace es una parte de harina de trigo por dos partes de agua fría y cuatro partes de agua hirviendo y en el momento pues se revuelve la harina de trigo en el agua fría y en el momento en que está hirviendo el agua se le agrega se mezcla y es utilizada para diferentes técnicas como le digo cada uno determina cuál quiere utilizar no es de utilizar todas en una misma técnica pero es de utilizar definitivamente la que le quede más fácil y la que realmente ustedes se conecte yo me conecto mucho con la del estiércol de vaca me encanta como huele me disculpan pero hay una sensación de olor cuando está fermentado y con revolverlo a veces cuando hay unos sacados que tienen melaza y es no sé es una alquimia es algo no sé me atrae mucho este trabajo me gusta más que el olor al engrudo porque el olor al engrudo en un momento en que se fermenta es bastante fuerte lo mismo que las pencas y los nopales siguiente los revoques estabilizados para muros exteriores estos tienen se tienen que tratar diferente porque pues ellos van a los anteriores eran internos estos son externos estos tienen pues la diferencia de que van a estar afectados por el agua por el sol por el viento o sea el agua no es el único que nos va a poder erosionar nuestro acabado sino pues todas las condiciones que afectan climáticas que pueden llegar a afectar el territorio ¿no es cierto? entonces pues tenemos la cal y el cemento que también se maneja en ciertos porcentajes el estiarpos de vaca fermentado que siempre siempre lo voy a tener como una parte líquida el engrudo las ceras de abejas y los aceites de linaza que son muy efectivos que son naturales la emulsión asfáltica a mí me gusta mucho a veces cuando trabajamos no meterle colores a las a las a los acabados ya de por sí los colores de la arcilla y los colores tierra son bastante bellos entonces cuando digamos tratamos aplicamos alguno de los estabilizados esto tiende a cambiar un poco el tono de lo que de 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 la mezcla ya entonces eso nos va nos va a afectar bastante como el resultado final uy muy conectado gracias la emulsión asfáltica entonces vemos aquí como se oscurece la mezcla bastante pero es para mí tiene una textura muy agravable muy lisa y pues aguanta súper fuerte presión de agua directo sobre ella y tenemos la de cal de cemento que también le cambia la mezcla pero no no queda no queda tan oscura y vemos como el el grano que es muy fino entonces son revoques muy finos muy muy precisos siguiente aquí voy a poner un ejemplo o sea no simplemente tenemos que hacer un revoque es tan es como nosotros le metamos a esa terminación acá hay dos ejemplos uno es de Aldea Feliz el arquitecto Carlos Rojas Rojas en donde vemos un bareque expuesto y vemos como la terminación ha sido impecable no teniendo no cubriendo el la guadua sino haciendo un buen trabajo de definición cogiendo cada guadua puliéndola pintándola y bueno es muy lindo y al otro lado vemos la casa de Mila el arquitecto es Jaime Gaviria Correa Julián Correa y esto es en Medellín que es en la aldea La Estrella y bueno es un un lugar que tiene bareque pero este bareque es cubierto y vemos pues un roque fino en muros exteriores y por supuesto en muros interiores entonces vemos como la diferencia realmente el acabado natural no es un revoque fino el acabado natural es el acabado final que hace que esa estructura sea bella y pues realmente nos conectemos con ella cambio y bueno pues si estamos construyendo como decíamos como decíamos como decíamos anteriormente si estamos construyendo pues todo con materiales naturales pues tenemos que buscar un revoque natural uno de los que más nos gusta es hacer un revoque hidrófugo que se hace con aceite de linaza tíner y cera de abejas y en donde básicamente lo que hacemos es como plastificar una estructura y lo que hace es respetar los colores como ponerlos un poco más vivos es como si quedara realmente plastificado el lugar esta imagen acá es un mueble que estaba acá en Villavicencio llueve o sea cuando llueve llueve con ganas vendavales y este fue un sofá que estuvo expuesto a esos vendavales durante más o menos dos años hasta que una raíz lo partió por la mitad pero es una técnica que resaltaba ese color es como si la estructura se viera húmeda y es bastante agradable entonces son cuatro capas la primera capa es de aceite de linaza la segunda capa va a ser 75% de aceite de linaza y 25% de tíner la tercera capa vamos a ser 50% de aceite de linaza y 50% de tíner ambos parejos ambos porcentajes y la última capa que es la de más trabajito es la de 70% de aceite de linaza y 30% de acera de abejas y esta capa pues ya es el acabado final en donde pues al final podemos tenemos que aplicarle calor porque es como si derritiéramos una vela sobre la estructura entonces va a quedar primero con una película blanca lo que vamos a hacer primero esto entonces de pronto con un soplete o con una máquina un secador de temperatura ¿sí? poder como 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 derretir este material para que se chupe dentro de la estructura y así quede plastificada es una una técnica bastante bonita y la mayoría de trabajos que hemos realizado ha sido finalizada con esta técnica siguiente y pues vamos a hablar de las pinturas las pinturas también son súper lindas muchas imágenes que van a ver han sido parte de intervenciones que se han hecho aquí en Colombia en diferentes lugares por medio de del bioconstruyendo que ahorita vamos a hablar de este movimiento y bueno aquí vemos las pinturas que también se pueden hacer naturales podemos hacer pinturas a partir del color de la misma arcilla tenemos muchos colores de arcilla la arcilla no solo es café hay negra hay blanca hay morada hay roja hay amarilla hay verde donde más colores he visto de arcilla podría decir que ha sido precisamente en Santander y en donde podemos trabajar estas arcillas una pintura es ideal que entre más más bajito sea el tono de la arcilla si la arcilla es entre más clara pues voy a hacer poder tener una pintura mucho más clara en el momento de utilizar el pigmento mineral o el óxido ferrite porque utilizamos estos colores también podemos aprovechar y utilizar pigmentos naturales como el de la chote como el de la cúrcuma experimentando y también nos pueden generar como unos tonos serían como las dos formas uno es utilizando las pinturas naturales las arcillas de colores o la otra es agregándole óxido ferrite por lo general estos tonos son muy crudos son muy tierra pero hay pigmentos naturales no aquí en Colombia pero si en Perú en donde se pueden lograr encontrar tonos bastante llamativos bastante florecentes podríamos así decir que vienen y vienen de una procedencia natural entonces las pinturas hay muchas formas de estabilizar pinturas y se utilizan de muchas formas podemos utilizar el huevo podemos utilizar la leche en polvo podemos utilizar la ceniza bueno materiales para hacer pinturas como les digo es más fácil como experimentar yo soy mucho de utilizar arcillas naturales de colores y óxidos ferrites y estabilización con con mierda entonces como les digo es cada uno con el gusto y con como como le guste más trabajar y y como encuentre mejor la técnica en ese lugar siguiente y pues se pueden hacer cosas y cambios como les digo al principio pues en una construcción uno no la ve así en tierrita y uno no le apuesta nada dice uy bueno lo único que ve es tierra y polvo pero ya cuando logramos un acabado no es cierto en en final con el revoque y no solo con el revoque sino con la pintura y que realmente como que sea coherente con el diseño entonces podemos estar satisfechos no es cierto y podemos decir wow esto creo que solo se siente uno realmente lleno y feliz hasta el final final que que hace la última aplicación siguiente esto es esta imagen anterior fue en el manzano y bueno aquí voy a hablar un poquito el manzano es una ecoescuela que queda en Chile en donde inicié mi camino en donde allí participé en el primer bioconstruyendo el bioconstruyendo del 2013 en donde realmente pues fue mágico no tenía ni idea de construcción muy poco la verdad y y fue encontrarse con un movimiento realmente muy bonito es un movimiento de bioconstrucción que nace en la Patagonia que desde el 2013 se viene realizando aquí en Colombia en diferentes proyectos se ha hecho en Proyecto Gaya se hizo en la Reserva de San Rafa y el último año lo hicimos en Casa de Campo en Antioquia y en donde lo que hacemos es encontrarnos a a a parchar los conocimientos de muchas personas siguiente y en donde pues cuando uno va un bioconstruyendo un encuentro que dura no sé cuatro días cinco días ocho días por mucho y te transformas un lugar y ves el resultado ¿no es cierto? y sales super empoderado como diciendo yo lo puedo hacer porque realmente dice uno yo lo puedo hacer realmente como que dices hay que hay que darle hay que hacerlo ¿no es cierto? y pues hay que yo he tenido la fortuna de tener un lugar en donde he podido experimentar y y como poder replicar ese conocimiento a partir de lo que se ha hecho aquí en el territorio siguiente y pues el bioconstruyendo es es un encuentro en donde creo que nos saltamos una imagen de nuevo para arriba otra bueno no de pronto ahorita si sale lo hablamos tenemos entonces esta es si esa esa imagen anterior esta imagen entonces que es el bioconstruyendo no es cierto es un encuentro de arte de parche en donde somos un equipo que hemos venido trabajando desde desde el 2013 en donde se ha unido en donde somos familia en donde hemos compartido bastante en donde hemos aprendido muchísimo durante el proceso en donde trabajamos la espiritualidad en donde realmente aprendemos en donde hay un conocimiento real y bastante bueno de muchos lugares tienen conocimientos de diferentes escuelas en donde no solo trabajamos la bioconstrucción las tecnologías apropiadas sino también comemos bueno y todo eso es resultado de lo que hemos hecho con nuestras manos y como les digo muchos siendo pues aquí hay arquitectos ingenieros pero también artistas ingenieros bueno hay de todo un poquito y aquí nos encontramos todos como para compartir y para multiplicar este saber siguiente anteriormente había salido una foto de un mural ese mural ese gracias increíble este mural se hizo en el manzano fue el primer mural que yo tuve contacto bastante bonito podemos volver a seguir la siguiente un mural que estuvo a cargo de Javier Bonifaz es un arquitecto peruano que ha rescatado mucho los saberes de los valles sagrados y las lagunas sagradas del Perú entonces todas sus murales son imágenes andinas en donde ha hecho un rescate impresionante a la construcción natural y a y a todo lo que son los colores todo un maestro entonces todo esto era inspiración en este encuentro durante durante los acabados naturales siempre han habido tres maestros para mí con los que he estado ahí muy presentes Javier es uno de ellos siguiente Paulina Ávila que es la capitana aquí del Bioconstruyendo y su experiencia en el SIDEP que es un centro de permacultura en Argentina en el Bolsón un lugar increíble con un gran avance en todo lo que es la permacultura y todo lo que es la bioconstrucción las terminaciones y acabados y muchas de las técnicas que se han generado han sido resultado del trabajo que se ha hecho en este lugar entonces bueno aquí vi los primeros trabajos con botellas siguiente y y era poder encontrar o sea sin conocer y llegar a estos lugares lo que le digo era sentirse en un lugar tan cálido tan suave tan armónico con tanto movimiento porque a la larga es muy orgánico lo que se logra con el barro y con sus figuras entonces wow era súper mágico y era súper mágico no solo entrar sino solo llegar y que es algo que tiene en el subconsciente las construcciones naturales es alegrar esa 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 parte allá ¿no es cierto? que es una energía sutil que no vemos pero que que nos afecta bastante entonces era muy 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 agradable poder estar dentro de estos lugares y encontrarse con con todo lo que se vivía ahí calienticos además era invierno y y bueno nosotros nosotros los colombianos decimos que 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 hace frío en Bogotá pero realmente no no conocemos lo que es un invierno y la nieve no lo conocía y sentirse tan cálido en un lugar de esos es es increíble siguiente y Paz Paz Álvarez una mujer maravillosa con un amor increíble y pues donde realmente se da uno cuenta que muchas de las terminaciones naturales o todas las más prolijas tienen mucho amor mucha entrega y y eso nos da a nosotros como artistas porque pues muchos somos artistas los que nos dedicamos a las terminaciones una gran satisfacción esto es en en el bolsón también y siguiente y fue también muy agradable conocer como llegar a un lugar y verle la casa a ellos ya esto es en un lugar que es urbano muy pues es en la ciudad es en el barrio y encontrar una casa increíble con muchas técnicas dentro de ella muchas terminaciones súper finas un resultado que como les digo uno dice pero eso es barro como no puedo creer que eso sea barro siguiente Paz pastor increíbles maestros pastor como carpintero y pues Paz como como terminaciones finas entonces los revoques las pinturas tiene un trabajo muy bonito en vitrofusión entonces empiezo a ver como como no solo casarse con una técnica sino poder desarrollar diferentes técnicas dentro de una misma pared posiblemente o dentro de una misma construcción incrustaciones de cuanta cosa panorámicos de carro cenitales bueno en fin había mucha cosa en técnicas mixtas y eso fue también como mucha inspiración este lugar increíble un lugar muy cálido y muy cálido también por las personas que llegan a habitar estos lugares ¿no es cierto? porque la construcción también hace eso de los lugares y las terminaciones las personas que habitan estos lugares son son increíbles siguiente y bueno aquí tenemos al maestro Jernot Nynke como no me iba a tomar una foto con el maestro de los maestros la eminencia que tiene más libros que mejor dicho además pues alemán súper estricto en el trabajo algo que nunca se nos va a olvidar fue que no estábamos revocando de abajo estábamos no estábamos hidratando la pared de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba y se para molesto y dice vas a tener que vivir con el error y fue como uy el maestro diciéndole a uno eso como los pelos de punta muy técnico no es cierto preparaba un revoque decía cuántos centímetros mide esa pared vamos a tener un revoque de tanta profundidad tan tan preparamos el balde y no quedaba una gota de mezcla en el balde pero tampoco quedaba un centímetro sin revocar de la pared muy lindo el trabajo con él una persona maravillosa tiene pues toda una sabiduría además porque pues universidad de Cacel tiene un grupo de estudio una universidad en donde se ha dedicado precisamente a a ver como toda esa esa estructura del suelo y la mecánica de cómo funciona siguiente y pues con él tuvimos la oportunidad de trabajar los revoques entonces eran varias escuelas esta escuela que es yernos minque y la escuela del bolsón que tiene otro saber entonces ahí ya tenía una mezcla de cositas y con él pudimos hacer la panadería empezamos como la panadería del clavelito pues hicimos el taller de techos verdes hicimos el taller de pues varias formaciones mucho de los de la infraestructura que se ha generado en el clavelito ha sido mediante facilitación mediante un proceso pedagógico de compartir muchas gracias a todos los que han participado y los que quieran participar bienvenidos porque este lugar es gracias a eso a esas personas que han venido y a los encuentros que hemos tenido inspiraciones a lo largo de este camino entonces bueno ahí vemos ya las primeras intervenciones aquí en la casa y bueno con el maestro de maestros siguiente y bueno vamos a hablar ahora sí un poco de las técnicas entonces vamos a hablar de los murales los murales pues vamos a hablar del proceso un poco de cómo es que se hace después de pues cuando tuve mi primera experiencia así el contacto yo lo único que quería era hacer 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 entonces dijimos no lo primero cuando llegué a Colombia no hay que hacer el primer encuentro el primer curso de permacultura certificado aquí en Colombia y pues está el clavelito no teníamos infraestructura no había ni sanitarios ecológicos eso fue una locura una cantidad de gente impresionante súper linda la experiencia pero solo fue lanzarse lanzarse y decir es posible y se hizo ya y fue entrar a la red entrar a conocer no solo una red nacional sino una red internacional en donde empecé a ser Pastra de Casa Colombia que es el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina y en donde hago parte de un programa muy bonito que se llama el Emergency que es un programa que ayuda a principalmente gente en vulnerabilidad ahorita estamos en Colombia trabajando con una comunidad indígena que lo perdió todo por la avalancha que hubo últimamente en Mocoa y lo que hicimos es hacer diseño participativo regenerativo de las comunidades utilizando la permacultura como herramienta y como pues todo lo que venga ahí en cuanto a la implementación de estructura vegetal entonces fue muy bonito ese encuentro y pues para ese encuentro pues había que tener una serie de actividades y una de las actividades es la bioconstrucción y se hizo el primer mural aquí en el Clavelito entonces aquí participaron diferentes personas Beatriz Ramírez de Nalum mexicana increíble su trabajo también y en donde empezamos a básicamente también una pared de concreto lo que hacemos es darle una textura utilizamos tenemos primero el diseño un dibujito en un papel luego martillamos toda la estructura pegamos clavos después de los clavos enredamos alambre ya tenemos el alambre enredado imprimimos con arcilla para que haya una adherencia sobre la textura esto es una pared que es ladrillo con un revoque de cemento entonces imprimimos primamos la pared un poco y luego empezamos con nuestra mezcla que ya sabemos cuál es la ideal y es una mezcla estructural entonces que tiene que ser de paja porque tenemos que dar la estructura y según dependiendo de los volúmenes pues también vamos trabajando esos volúmenes que queramos resaltar dentro de nuestro mural entonces se vuelve una labor también como detallado dentro de una estructura entonces después de que ya tenemos totalmente nuestra primera capa de revoque grueso siguiente viene como todo el tallado y la creación final entonces viene el tallado se sacan las partes en este fue algo bien bonito porque hicimos incrustaciones de espejos en el centro tiene un cuarzo vemos ahí en la cuarta imagen bajando como la mitad de que se ve como como si tuviera una película blanca y la otra mitad ya se empieza a definir los colores los colores muy básicos o sea aquí entre lo más básico que puedas manejar las terminaciones naturales han tenido una evolución increíble pero aquí trabajamos lo más básico entonces vemos los colores muy bajos muy sutiles y vemos como se está aplicando la cera de abejas y como se va resaltando el color siguiente y pues este es el resultado final luego hicimos un un fracaso la verdad voy a ser muy honesto con ustedes de pintura con cúrcuma pero funcionó un tiempo después quedó de una mejor calidad y como pueden ver ustedes al lado y cogí la hidrolavadora le hago mantenimiento con la hidrolavadora lo que hacemos es porque pues llegan las abejitas las avispas mucho polvo las telarañas y pues empiezan a habitar este lugar pues porque es muy agradable para ellos también y hacemos la limpieza y lo hago con hidrolavadora y el mineral se mantiene intacto desde hace siete años no se ha hecho un mantenimiento ni de pintura ni de ni de ni de impermeabilizante y actualmente es es lo que ustedes ven ahí en la imagen entonces muy interesante el trabajo de la cera de abejas y el aceite de linaza como impermeabilizante siguiente aquí estamos utilizando nuestra mezcla cruda nuestra mezcla morter aquí vamos un poquito más otros trabajos estos son durante el bioconstruyendo esto fue en San Rafael un árbol de la vida donde tiene ahí hago como unos detallitos que tienen no es cierto ahí arribita del tronco vemos se incrustó primero una parte de madera entonces hay un tronco incrustado tienen varios grabados animalitos un colibrí una mariposa pero arribita del tronco tiene algo que me llamó muchísima la atención que es el búho y el búhito está talladito allá adentro y y es increíble como el resultado también tiene incrustaciones de botellas el trabajo aquí es impecable Jader García también participó durante durante el bioconstruyendo y es un super artista aquí tengo el contacto de los que quieran conocer su arte siguiente un trabajo impecable y en donde se empiezan a ver como como ya trabajos de técnicas mixtas entonces relieve incrustación esto fue un trabajo que se hizo en proyecto Gaya una de las ventanas de la colmena en donde vemos pues el trabajo de marcos en madera vemos como repujado pues vemos el relieve de los bordes y vemos unas incrustaciones que son vitrofusiones y que habían traído precisamente son vitrofusiones que hizo Paz Álvarez y vinieron desde venían ya hechas desde el bolsón para incrustar en esa pared esto fue en el primer bioconstruyendo que hicimos en el segundo bioconstruyendo que hicimos en Colombia bastante interesantes las técnicas como poder uno empezar a mezclar este es otro mural que se hizo ahí bastante bonito siento que cuando puedes como lograr la poner varias técnicas el resultado es bastante bello entonces aquí tenemos mosaico tenemos relieve y la impermeabilización igual con cera de abejas todas estas impermeabilizaciones se logran con cera de abejas para poder resaltar los colores que nos quedan dentro del mural siguiente y pues no solo pues o sea dentro de las terminaciones pues podemos hacer tallas podemos hacer moldeados podemos hacer cosas muy lindas con este material es un material que es muy manejable realmente que se deja llevar muy fácilmente con herramientas muy sencillas y en donde pues son acabados únicos yo creo que la identidad que puede llegar a coger a adquirir una construcción con los acabados es una es única y va a reflejar lo que se sienta esa construcción esa como digo yo o sea cuando la veas te vas a sentir lo que va a reflejar esa esa construcción si la esa ese acabado final si el acabado final es divino tú vas a decir wow esto es esto es lo mejor que he visto y quiero hacerlo y es eso también que uno diga que le guste tanto que lo quiera lograr hacer siguiente este es el trabajo como les digo de Jair García impresionante me me es súper inspirador también trabaja el barro crudo estos son hornos en San Rafael y este es el de el primero es el de casa de campo entonces solo arcilla se pueden lograr unas cosas muy lindas siguiente y bueno es hasta ver hasta donde hasta donde nos podamos volar con esa creatividad con esa imaginación y definitivamente como les digo es experimentación con los materiales el trabajo al que ha llegado el compañero no ha no ha sido un trabajo un resultado de la noche en la mañana sino ha sido un trabajo de mucho mucha entrega y y que se ven ahí se ven en los resultados siguiente los mosaicos también podemos hacer mosaicos esto es en Anaconda del Sur una aldea que queda en Mocoa un lugar maravilloso en donde sucedió el quinceado llamado de la montaña que es un encuentro ecualdiano en donde también vamos a compartir diferentes saberes y pues vemos vemos pueden haber mosaicos muy 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 trabajados en donde hay un diseño geométrico en donde cada una siempre está expresando hay un sentimiento dentro de este tipo de de trabajo dentro de las pinturas dentro de los moldeados dentro de los murales es algo que queremos expresar ya entonces y de cómo lo hagamos el tiempo que nosotros le dediquemos a eso así es que nos damos cuenta realmente si nos sirve pues digamos puedo cortar el mosaico puedo cortar la baldosa a mordiscos con un alicate y con una herramienta repésima o puedo dedicarme y conseguirme la herramienta que corta mosaico y baldosa y hace los cortes super pulidos que son unas pinzas especiales una pulidora bueno en fin y hacer un trabajo super acabado cambio eso no es merita que haciéndolo de otra forma un poco más regular y partir a la baldosa al azar y eso no podamos hacer trabajos realmente maravillosos de de mucha factura y definitivamente pues que que transforman el lugar y le dan otro sentido de terminación siguiente y bueno aquí empezamos con los bueno no sé podríamos decir que son yo lo lo llamo una terminación natural que son los mosaicos en botellas esta es aquí en Villavicencio en en Cumaral perdón es un lugar que se llama cosmogénesis super invitadísimos ese lugar es un lugar en donde pues lo que les digo primero siempre es bueno tomar un antes y un después como podemos transformar el lugar realmente aquí nuestro trabajo fue no estructural sino fue más como el trabajo de la implementación de los sanitarios ecológicos del sistema de manejo de aguas grises del lugar y como todo lo que fueron los acabados y terminaciones de este lugar que que tiene una forma de hoja de yarum es una construcción hecha en palma y en madera y los acabados hechos con con la tierra del lugar entonces siguiente entonces vemos como como en el trabajo de las botellas pues hay que hacer un diseño siempre cuando queremos lograr cosas muy regulares muy geométricas pues primero gastarse el tiempito de hacer el diseño de presentar muchas veces es bueno verlo como primero ahí a ver como es que que va a ser el resultado porque después de que esté montado es una pérdida de energía y de tiempo entonces lo que hicimos fue precisamente pues era una construcción que necesitaba cinco mandalas cada mandala tenía más o menos uno cincuenta por uno cincuenta y pues bueno empezamos como como primero sobre una sámana a ver como se miraba es muy importante como como escoger las botellas hay muchas botellas de muchos colores las puedes reciclar o puedes tienes como necesitas muchas puedes ir a un lugar y comprarlas son muy económicas si están si son reutilizables hay que lavarlas muy bien quitarles muy bien como como todos los adhesivos y dejarlas que se sequen bien y taponarlas en el momento de taponarlas tenemos que darnos en cuenta que no queden insectos o partículas dentro porque esto es como un vidrio esto esto va a estar expuesto y y pues va a estar a contraluz y cuando esté a contraluz vamos a poder ver lo que esté dentro de la botella entonces en ese en esos detalles hay que primero ser muy delicados siguiente ya cuando tenemos como nuestro diseño decimos bueno listo tenemos la estructura esto fue un gran reto esta esta todo este trabajo de 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 mosaico fue a una doble altura era una construcción bastante alta entonces pues no era fácil como tener el roque subirlo subir las botellas siempre fue como sobre unos andamios pues con toda la seguridad industrial que se necesitaba pero definitivamente todo un reto aquí utilizamos una técnica que es un muro semitendinoso ya que no queríamos que nos quedara muy pesada la estructura ya que estaba toda parada sobre palafitos y madera y bueno una una masa de barro es bastante pesada y más cuando queremos lograr efectividad térmica nos puede quedar bastante pesada entonces bueno tenemos nuestras tenemos como primero un marco de madera en el marco de madera anclamos unos alambres se trabajan dos calibres de alambre uno grueso y uno delgado el grueso es para hacerlo estructural y el delgado es para hacer poder anclar las botellas a la estructura como esto era muy simétrico entonces muy radial se escoge el centro y del centro pues cruzan todas las líneas que están amarradas con grapas de cerca y y bueno así se van tensionando esta estructura queda muy tensionada porque no queda puede quedar blandita y siguiente ella cuando la tienes bien que ya dices bueno medido todo pues vamos a poner el barro le ponemos el barro y y pues primero nuestro revoque grueso luego viene el revoque fino y bueno como podemos ver ahí una de las imágenes la calidad de luz que se logra es bien interesante esa es una forma una una foto desde el interior siguiente y bueno aquí vemos el resultado final los cinco mandalas esta es una foto 360 grados y tenemos la luz de fondo y vemos como 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 son unos unos vitrales son unos vitrales maravillosos y los cuales podemos lograr con con las botellas solo botellas siguiente estos son los del sanitario ecológico aquí del clavelito las botellas las podemos poner de muchas formas podemos utilizar no solo botellas podemos utilizar estos cubos que son de luz podemos utilizar panorámicos de carro bueno lo que encontremos que queramos trabajar que nos entre luz y que nos resalte como 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 color y transparencia en ese acabado final siguiente lo mismo se logran los acabados los revoques super finos aquí vemos un acercamiento en donde ahí no hemos aplicado ningún tipo de aditivo no hemos aplicado ha sido sencillamente solo lo que hemos aplicado es de diferente es la mierda de vaca el estabilizado fermentado y y dan ganas de cogerlo y a veces cuando da como un color más oscurito para ese chocolate y dan ganas como de meterle el dedo para probarlo es algo que es no sé te llama ahí a estar metido en ese material siguiente y este es el resultado final la primera vez que entré a un sanitario ecológico entré a un sanitario ecológico que al frente tenía un vitral en botellas y fue tan tan relajado poder estar en ese baño que dije bueno en algún momento tendré que hacerme el sanitario mío hasta que no le quepa una sola botella entonces todas las paredes tienen botellas de diferentes formas diferentes técnicas como para que nos demos cuenta de que podemos incrustarlas de cualquier forma y acabar muy bien la pared con un revoque increíble aquí la cera también se utilizó como acabado final vemos que ya hay un tono un poquito más fuerte en el barro es una terminación con la cera de abejas como les dije queda como si fuera plastificado siguiente trabajos que hemos hecho y también como diferentes texturas y pues que no solo no solo pueden haber estos trabajos digamos iniciando una construcción natural o acabando una construcción natural sino también podemos hacer intervenciones en diferentes espacios ¿no es cierto? entonces digamos en la segunda imagen donde hay el horno de barro pues había un eso es un muro divisorio en donde tenía un pequeño cuadradito y lo que hicimos fue ahí montar como como la entrada de luz como el vitral en concepto urbano también en donde había una ventana separando un baño se hizo se quitó la ventana de vidrio y se hizo se hizo ese vitral la primera imagen es una silla uno de los trabajos que se hizo durante el primer río construyendo sí en proyecto Gaia y bueno donde tiene incrustación de cerámica tiene botellas y bueno está además una silla y la parte de abajo es más o menos unos ocho metros de pared en donde tiene esta parte también de terminación y bueno tiene otra dinámica bajo hecha bajo un taller de campesinos y en donde el resultado fue bastante interesante porque fue en muy corto tiempo pero la entrega fue total de estas personas siguiente y bueno aquí unos ejemplos de cómo puede entrar la luz cómo lo podemos utilizar cómo podemos utilizar el panorámico aquí también utilizamos unos rines de bicicleta en la parte superior para que pudiera entrar el aire porque era una construcción que tenía techo de zinc las padreras eran un ejercicio bastante bonito y bueno el resultado también muy impecable bajo un taller gente motivadísima a terminarlo y pues realmente pues el resultado solo se ve hasta el final primero van a ver unos alambres ahí que no le no le ven mucha gracia pero cuando ven este resultado que puede entrar la luz así de mágicamente al espacio totalmente quedamos muy agradecidos con el trabajo siguiente este trabajo es súper bello también técnica mixta aquí vemos como ahí es un tallado este se logró durante el último bioconstruyendo esto fue en casa de campo me encantó donde se utilizó diferentes técnicas entonces tenemos la talla tenemos el relieve tenemos la incrustación de mosaicos tenemos la incrustación de pítolo de incrustación de cerámica de vitrofusión y lo más bonito es de tejido para mí es una combinación bastante linda vemos que todo parte con un diseño la geometría sagrada tener o sea cuando trabajamos geometría es algo muy preciso ¿no es cierto? y cuando queremos un trabajo geométrico pues es de mucho tiempo y para generar el resultado que queremos siguiente aquí están las artistas y este es el resultado final una técnica muy linda ahí está Paulina Ávila Juliana Díaz y Paz Álvarez que pues a pesar de que haya hayan muchas personas que dentro de un taller y dentro de un encuentro le dedican a estar ahí y están en un aprendizaje hay personas que viven y sufren la técnica y y mirenles esas sonrisas eso solo quiere decir la felicidad la labor cumplida y de y de y de eso el trabajo transmite lo que las personas quieren transmitir entonces aquí lo vemos siguiente vamos a ver un poquito más de detalle ahí los dejo un ratico para que lo miren muy preciso Juliana se ha dedicado al tejido es es impresionante los mandalas que ya hace todos estos trabajos de de tejido y bueno aquí la conocí la primera vez que la conocí fue hace hace siete años como yo creo como participante de un taller y ahorita fue una maestra completa durante este encuentro y realmente lo que hace estos lo que ha hecho este video construyendo es eso es volver a a personas maestras y pues maestras y aprendices porque todo el tiempo estamos aprendiendo realmente creo que y más en una labor que es de tanta experimentación todo el tiempo uno está aprendiendo siguiente y bueno aquí viene con una técnica esto fue el Tadelac impresionante esta técnica los que la conocen es una técnica que puede ser algo obsesiva compulsiva porque es después de ver lo que se logra quiere uno llegar a ese resultado entonces esto fue durante el Bioconstruyendo también de Proyecto Gaia el segundo el no el tercero tercer Bioconstruyendo en Proyecto Gaia siguiente y aquí pues hicimos un Tadelac entre varios el Tadelac es un estuco natural marroquí donde utilizamos principalmente la cal de macaques es una técnica ancestral preservada por los maestros y la palabra significa aplanar compactar suavizar y pues es más es mucho más que un recubrimiento muchas de las técnicas es mucho más que una terminación también es una poesía es arte es como toda esa sabiduría ancestral ese legado cultural es donde es donde de maestros se han pasado su saber a discípulos en donde realmente no es no es como como al azar definitivamente sino es una técnica que que ha perdurado en el tiempo precisamente por por ese legado cultural y una de las técnicas para mí de trabajo y de terminación natural más más extenuantes pero más gratificantes siguiente básicamente pues aquí no tenemos la cal de la cal de macaques no es cierto entonces pues pero no se preocupen ya les voy a dar la fórmula esta técnica es natural transpirable impermeable brillante y con un resultado estético original y de alta calidad lo podemos aplicar sobre cualquier superficie lo que tenemos que tener en cuenta es que la superficie esté seca tenga textura sea porosa puede ser un muro de barro puede ser un ladrillo pero que este hay que hacer una prueba de tirarle agua y ver si la absorbe y tener en cuenta en qué tiempo la absorbe para ver si también tiene un secado rápido tiene que tener una solidez o sea donde hagamos esta técnica la estructura tiene que estar rígida sólida estática no podemos sobre una hoja de papel porque se va a craquelar entonces esta superficie tiene que estar muy sólida cambio y en donde pues podemos hacer duchas se puede trabajar en las duchas se puede trabajar en los mesones de lavamanos lo podemos trabajar en tinas piscinas en diferentes muebles en artesanías no se recomienda trabajarlo mucho en mesones de cocina no se puede aplicar digamos cloros o vinagre sobre esta superficie porque lo van a maltratar siguiente es una técnica que se puede aplicar sobre cualquier material y cuando no tenemos un lugar amplio en donde trabajar pues sencillamente hacemos un ejercicio manual que es hacer una bola en barro o sobre tejas o sobre un pedazo de ladrillo sobre cualquier superficie pequeña donde este material ya teniendo en cuenta las calidades que vimos de superficie que necesitamos aplicarlo y así poderlo trabajar ¿cómo se hace? entonces sí siguiente se hace por medio de una piedra o sea como es un suavizar frotar lo podemos hacer con una piedra se recomienda que sea con una piedra de ágata si no tenemos con una cuchara que sería lo último pero lo ideal es que sea una piedra maciza que no se que no se vaya a erosionar que no se vaya a astillar que siempre mantenga su misma solidez ya y pues lo que se hace es un trabajo de frotado circular entonces y siguiente lo que hacemos es tenemos diferentes aquí pues un poco para que vean ustedes la diferencia el estuco veneciano es lo que se acostumbra en la construcción tradicional hacer lo que utilizamos es el tabelac el tabelac es natural transpirable impermeable se utiliza en interior y exterior en muros y pisos en los baños y cocinas se pule con piedra se puede esgrafear queda brillante evita aparición de hongos y es en un secado rápido en cambio un estuco veneciano puede ser plástico natural no tiene una respiración natural porque es plástico no soporta el agua solo se puede trabajar en interior solo se pueden hacer sobre ciertas estructuras se pule con máquina se puede hacer esgrafado también es brillante pero una de las cosas más difíciles del estuco veneciano es pues difícil no sino es el tiempo de secado entonces que dura mucho más tiempo siguiente y que es una en el momento de trabajar el tabelac es un reto porque como se seca tan rápido tiene que ser muy preciso el área donde se va a trabajar entonces como lo que necesitamos como no tenemos nuestra cal que es una cal tradicional que es en marruecos que la sacan de los hornos de barro que hay alrededor de las de hornos de cal que hay alrededor de la ciudad pues tenemos la cal para blanquear tenemos aquí en colombia tenemos cal para blanquear cal colomita agua jadón dado que sea a base de aceite y y bueno frotar con con ganas en cuanto vayamos a terminar entonces lo que hacemos es mezclar las dos cales 50-50 una se hidratada primero la cual la cal de blanquear la cal hidratada se hidrata en agua se deja un tiempo y la otra cal dolomita se va a mezclar con el óxido ferrite en seco para que haya una mejor distribución del pigmento después estas dos se van a mezclar y vamos a tener nuestra mezcla para poder que es muy finita es como una mantequilla la cual la vamos a aplicar siguiente entonces preparamos nuestra superficie utilizamos espátulas esponjas llana de madera llana de metal durante diferentes ciclos de proceder con la técnica y bueno primero remojar muy bien con agua luego empezar a aplicar el material es un material que se seca muy rápido las capas son muy delgadas siguiente se recomienda que sean cuatro capas y bueno en los pasos pues hay que tener muy en cuenta como que haya una buena humedad que no esté seco porque pues si está muy seco puede llevarse la capa anterior bueno es una técnica de bastante trabajo y tener muy en cuenta el paso a paso para poder tener el resultado siguiente y en donde pues vamos a lograr unos acabados como lo podemos ver aquí brillantes este es el final del mural no es cierto que también se convirtió en un banco esto fue un proyecto Gaia y pues vemos el acabado no es cierto que es como un mármol una cerámica súper brillante que ha hecho se ha hecho básicamente con cal frotándola y humedeciendo con con esta partícula jabonosa y bueno el resultado es súper increíble al al tacto no recomendaría mucho que se hicieran sillas de esto porque pues uno no sabe lo que llevan los bolsillos y a veces uno se siente y puede llevar las llaves puede llevar una puntilla puede llevar cualquier cosa y empieza a deteriorar como es una técnica que es de mucho cuidado no es cierto se cae una punta y de una vez cualquier cosita que le caiga encima va a dañar el acabado pero es un acabado muy lindo y bueno por ahí tengo una presentación que podemos compartir donde realmente pues esto no es un taller de Tadelac entonces paso muy rápido así por la técnica pero en donde por medio de esta presentación podemos lograr y experimentar en nuestra casa siguiente y bueno pues como como experimentar en nuestra casa entonces hacernos nuestras bolitas tener la superficie tener ahí lo que tenemos a nuestras manos espuma si no tenemos espátulas pues una botella PET partirla y hacer ojalá queden redondeadas las puntas y con este plástico poder hacer nuestra espátula siguiente y pues ahí poco a poco como les digo es una técnica que de ver la persona que empieza a trabajar porque es hacer su bola en cop una bola en barro crudo y después con cuatro capas de cal paciencia frote poder lograr esta textura es lo que yo digo que es la gente se obsesiona y un poco está ahí dándole al frote y los ve uno en el ejercicio y vuelven y al ratico y están haciendo otra cosa en otra conversación y están frotando 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 entonces es una de las técnicas de mucho trabajo y pero de un resultado súper mágico cambio este es un trabajo que se hizo en casa de campo en el reconstruyendo del año pasado y pues bueno aquí vemos una superficie cuando se trabajan superficies grandes hay que estar ahí muy 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 atentos no es cierto porque como les digo pues primero que todo no se puede las capas son muy delgadas no se puede dejar secar pero tampoco se puede dejar de perder no me da bueno tiene su tiempo y y bueno cuando hay súper suicides supremamente grandes el equipo y las manos es lo que sobra siguiente aquí algo bien particular no necesitamos cal este es el Icaru Dorodango Dorodango que es una técnica que se ha venido restaurando en el Japón ha sido súper ancestral se hace únicamente con con barro sí barro crudo y lo que buscaba esta técnica que era como pues eran se utilizaban en los con los niños no es cierto era un proceso era un proceso de llegar a la perfección y pues sí las bolas es perfectas entonces lo primero era hacer la bola siguiente en barro crudo y primero que todo esa bola tenía que quedar perfecta antes de empezar con el trabajo entonces como les digo aquí no actúa ninguna cal sino es sencillamente el barro crudo y lo que hacemos es espolvorearle a esa bola tierra con la que la hemos hecho y la vamos a meter en una bolsa plástica cambio entonces ahí la piedita o sea aquí vemos la aplicamos cada vez que vamos a sacarla de la bolsa le vamos a aplicar espolvoreada la tierra encima la vamos a acoplar siguiente luego con una un culo de una botella con un vaso le vamos a frotar vamos a ir sellando entonces que lo que sucede cada vez que nosotros metemos la bola de barro crudo después de haberle echado su capa de arena espolvoreada en la arena en la bolsa esa bola va a sudar si porque va a tener una humedad la bola y en el momento de sudar esa esa humedad que se hizo en ese momento que suda la bola dentro de la bolsa cuando yo la saco es la suficiente para poder hacer el acabado y el final es un trapo coger con un trapo y con el trapo sacarle el brillo es una técnica bastante linda que la puede hacer cualquiera en su casa y y es solo con con tierra cruda con con barro con barro crudo siguiente y bueno yo creo que la satisfacción de este tipo de trabajos es básicamente poder como compartir con la gente bueno en mi caso no es cierto no solo pues venir construyendo mi lugar y como sintiendo como como porque no es una satisfacción bastante profunda cada vez que alguien utiliza el baño o cada vez que alguien va a la panadería o cada vez que alguien nos visite y dice wow esto está súper lindo es es también poder transformar los espacios y y también las condiciones de calidad de vida de muchas personas esto es un caso en particular en donde pues ya les había hablado era una casita de techo de zinc que se iba a construir tradicionalmente pero en donde logramos que una persona con el apoyo de una fundación pudiera como como hacer esta intervención en donde hicimos las botellas empezamos con el revoque ahí pues vemos unos detalles de como se ponen las botellas como se ponen las grapas bien limpiecitas y y eso como al final de las sonrisas de todos es algo súper lindo es 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 sentir realmente como como la labor del trabajo cumplida siguiente y pues durante esos talleres se aprende de todo se aprende a hacer la máquina para cortar las botellas las botellas pues se pueden para hacer los balafones en botellas entonces se cortan básicamente lo que sucede es como para partirla tiene que haber un corte pero ese corte tiene que tener una reacción de cambio térmico ya entonces se frota puede ser frotado con alambre con cuerda se le puede enrollar hilo y prender el hilo con alcohol bueno hay muchas formas pero cuando este 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 donde ha habido este roce este cambio de temperatura lo ponemos con agua fría o lo se induce a que se reviente entonces luego unimos culo con culo cola con cola perdón cerramos bien con con cinta para que no se nos vaya a ir la tierra adentro y lo que hacemos es primero hacer como toda la técnica esto fue un taller que hicieron los chicos muy rápido y en donde cada uno realmente ellos son los que están haciendo y siento que la única forma de aprender estas técnicas es haciéndolas teniendo el contacto y es donde nos vamos convirtiendo en maestros siguiente y pues aquí vemos todo el proceso esta es la pared larga más o menos 25 personas trabajaron en esa pared en donde se compartió desde la estructura hasta el revoque final pinturas y ese es el resultado el resultado es 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 ver esa labor como 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 transformamos el lugar y como podemos transformar las vidas de las personas también a partir de esto siguiente aquí vemos la impermeabilización derretimos la cera de abejas la aplicamos sobre la pared luego con la pistola la estamos fusionando y esos son los tipos de acabados que podemos lograr siguiente y bueno un poquito aquí ya para cerrar este es como el grupo de personas que hemos podido compartir campesinos de aquí de un sector de los llanos orientales que se llama lejanías y bueno como pueden ver no hay una sola persona que tenga la cara arrugada solo felicidad y y bueno fue un trabajo bastante bonito y y que se ve reflejado precisamente en nosotros mismos siguiente y para terminar pues humildemente cuando adquiramos cosas que nos interesen no es cierto si lo oyes esto fue algo que vi en un lugar que es la barra esto queda por el pacífico y precisamente fue en un lugar en donde fui a compartir una experiencia allí trabajan mucho con con los desechos de las botellas las tapas las chanclas todo lo que llega de los ríos del mar todo lo que se acumula tienen un trabajo bien bonito allá con con la reutilización con los secoladrillos y bueno en uno de los lugares vi esto que me pareció muy lindo y es si lo oyes lo olvidas si lo ves lo recuerdas si lo haces lo aprendes si lo aprendes enséñalo y bueno aquí llegamos a nuestro final muchas gracias espero que haya sido de bueno motivante inspirador y muchas gracias por estar ahí por aguantarse esta mecánica de siguiente pero bueno con mucho amor y bueno si tienen algunas preguntitas pues con mucho gusto se les contestará que hubo fecho bueno yo voy a dejar de compartir si quiere abrir su cámara para que lo veamos bueno lo poco que logremos verlo con la luz que debe tener allá agradecer por la poca luz que debe tener ya debe estar bien oscuro allá no pero aquí 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 yo creo que vamos a ver hágale agradecerles a todos los que los que estuvieron durante ah no está súper iluminado usted ahí a todos los que nos acompañaron hoy les les agradezco por haber aguantado hora y bueno casi dos horas pero pues Fercho creo que tiene mucho mucho que contar y creo que podríamos perfectamente quedarnos otro par de horas con él es posible que lo volvamos a invitar para alguna otra otra charla ¿no? ¿ella no? no 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 más hoy no más hoy no y no más no yo quería hacer me encantaría me encantaría compartir mucho sobre toda la experiencia realmente que tenemos no solo en construcción súper bueno y Fercho una pregunta yo creo que solo vamos a hacer una y yo quiero hacer como un cierre también y ese ¿cómo hace uno para evitar el dolor del estiércol en un acabado? ¿no? pues hay unos días que vas a tener que lidiar con eso y sobre todo en las manos y sobre todo en las manos ah bueno bien pero se va se va cada vez que te laves los dientes te vas a recordar de que estuviste haciendo el boquetismo ok bueno pues es es inevitable o sea es que sí lo que pasa es que el olor el olor de la vaca tiene un olor en el momento de cosechar y tiene otro olor en el momento de fermentar ¿ya? y en el momento de aplicar no sé yo creo no le paro bolas a eso ¿sí? como que bien sabiendo lo que me da como resultado eso no importa ok bueno pero además la poco jovia no existe bueno Percho pues nada muchísimas gracias se nos alargó un poco el tema pero pues de verdad que es un tema súper interesante yo yo quiero hablar de dos cositas una es el tema de lo de la estigmatización de la de la construcción en tierra y acabados en tierra hace poco leí algo sobre todo con el tema ahorita de de este tema pues virtual de que todo está en virtualidad y decía el artículo que que ahora el lujo es justamente dejar de ser virtual y y es tener contacto con la gente ¿sí? digamos que ahora esa esa idea que nos vendieron de la tecnología donde una máquina me resuelve los problemas y finalmente no me resuelve los problemas o estoy en un en un en un contestador automático y no tengo con quien hablar eso es y lo voy a decir así digamos es muy superficial lo que estoy diciendo pero eso es para pobres yo los ricos son los que pueden pagar un contacto con la gente y leí algo muy parecido hace poco de un de un pueblo en México que el millonario del pueblo empezó a hacer la vivienda en tierra y lo empezó a hacer en adobes y lo que hizo fue cambiarle la mentalidad a todo el pueblo y todo el pueblo después de ver que el millonario de del 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 lugar podía hacerlo en tierra empezaron todos a hacer el pueblo en tierra entonces digamos que es un tema cultural ahí que tenemos que cambiarlo digamos que la parte estética es es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y darle una apariencia u otra digamos que la técnica es muy maleable y permite hacer muchísimas cosas y y una cosa muy bonita también que siempre vimos en todas las fotos Fercho es el tema de la comunidad y tema como estaba en la última en la última imagen el tema de la sonrisa de las personas y yo creo que esto de alguna manera está vinculado con un tema de de bondad yo no me imagino alguien malo haciendo esto porque no se lo va a aguantar es decir es es insoportable alguien alguien que no tenga buen corazón no va a poder dedicarle horas y horas a una técnica de estas y entonces digamos que está todo como vinculado y eso me parece muy muy chévere voy a voy a hablar de un de un arquitecto Alejandro Aravena que fue el que se ganó el Pritzker el chileno que se ganó un premio de arquitectura y él hablaba de una cosa que era el low tech y el low tech es lo contrario el high tech y el low tech es volver a la tierra y él decía contundentemente que lo único que nos puede salvar de esta manera de hacer las cosas es volver a esa técnica ancestral a esa técnica vernácula a esos conocimientos ancestrales que están vinculados con la tierra entonces digamos que es como vincular el ejercicio comunitario la bondad de la gente el reconocimiento del lugar el reconocimiento de la tierra del material de untarse y bueno todo lo que se ha hablado de alguna manera en esta charla y Fercho nuevamente muchísimas gracias y pues espero que nos acompañes en otra en otra charla en algún momento un hermano con gusto ahí estamos entonces pues pues nada por acá bienvenidos al clavelito cuando quieran venirse por acá pues después de todos estos movimientos planetarios aquí bienvenidos estamos compartiendo todo el tiempo y necesitamos manos yo creo que pasaré en algún momento Fernando y muchas gracias por la invitación y pues nada cuando esto acabe seguramente pasaremos por allá entonces un abrazo y muchas gracias Fercho adiós chao hermanos cuídense se les quiere chao 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 Gracias por ver el video